Mis canciones son las prisioneras de mis emociones Encerradas entre barras que se basan en renglones Son angustias y depresiones, decepciones por errores Que cometí en esta vida por caer en mal de amores Si entendiera lo que pienso, si entendiera lo que siento No estarías en mis zapatos descalzos, te irías corriendo Acá dentro de este cuerpo habita un lobo hambriento Que quiere comerse el mundo, pero por dentro está muerto Me di cuenta que en la vida no todo es color de rosa Que siempre lo que más quieres es lo que más te destroza Que el amor a veces muere como se muere una rosa Que la vida no es pa' siempre y pocas veces es hermosa La vida son momentos y a veces una incógnita Porque a veces es bella y a veces tan inhóspita Te hundí a ver las estrellas y al otro te estrellas Y terminas postrado, tirado en un hospital Yo ya perdí mucha gente a los cuales tanto quise Y aunque ya pasaron años los días siguen siendo grises A mamá la noto triste, hace tiempo no es feliz Ya perdió a dos hermanos y a mi abuelo vio partir Digo free para mi viejo que está preso en la droga Hace tiempo está atrapado y en su cuello veo la soga Pienso taparme los ojos en cuanto llegue la hora Porque no quiero ver como mi mundo se desmorona Me di cuenta que en la vida no todo es color de rosa Que siempre lo que más quieres es lo que más te destroza Que el amor a veces muere como se muere una rosa Que la vida no es pa' siempre y pocas veces es hermosa Un chico solitario, encerrado y sin un rumbo Que conoció el amor entre los tragos y el humo Todo pintaba bien, pero fueron tres segundos En que me vi caer en ese dolor profundo Ese pozo de agonía en el cual lloramos todos Porque alguien que quería decidió arruinarlo todo Detrás de toda poesía siempre existe un gran apodo Detrás de esta melodía hay alguien que toco fondo Me di cuenta que en la vida no todo es color de rosa Que siempre lo que más quieres es lo que más te destroza Que el amor a veces muere como se muere una rosa Que la vida no es pa' siempre y pocas veces es hermosa No sé, no sé dónde estaré mañana No sé, no sé cómo el dolor se sana No sé, no sé cómo terminaré Lo único que sé que la vida es nada